Durante agosto de este año, México recibió a 2.772.425 turistas internacionales, es decir que se registró un repunte de 105.7% respecto al 1.347.863 que se reportaron en el mismo mes de 2020, aunque fue la cifra más baja desde mayo pasado por el fin de las vacaciones de verano. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el saldo de turistas aún es lejos del reportado en 2019, previo a la pandemia de COVID-19, ya que en agosto de ese año llegaron 3.571.977 visitantes de otros países. Del total de turistas internacionales, aproximadamente 1.4 millones fueron de internación y 13 millones fronterizos. Este avance estuvo impulsado por los que llegaron por vía aérea, que fueron 1.2 millones, mientras que por vía terrestre fueron 211.000 visitantes. En cuanto a las divisas, se dio a conocer que los viajeros internacionales dejaron 1.695.4 millones de dólares, un repunte de 265.1% respecto a 2020, pero 3.2% por debajo de agosto de 2019. De esta cifra, el 92.8% se derivó de los turistas de internación y 7.2% de los fronterizos. Por su parte, el secretario de Turismo Federal, Miguel Torrucos, señaló que con datos acumulados a agosto de este año, el saldo de la balanza por visitantes internacionales se ubicó en 8.757.1 millones de dólares, lo que es de 3.731.1 millones de dólares más a lo registrado en igual lapso del 2020, con un crecimiento de 74.2%. Sin embargo, estos resultados comparados con los niveles prepandemia aún reflejan una brecha considerable. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Cilia Fernández. Gracias por ver el video.